¡Suscríbete al canal! Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del informativo CNC Noticias Buga. Como siempre saludamos a nuestros televidentes y cibernautas. Esta emisión corresponde al 9 de marzo de 2016. Mucha atención. Más de 500 llantas que habían sido hurtadas en el municipio de Buenaventura fueron recuperadas por la policía minutos después de haberse cometido el hurto. El material recuperado está valuado en más de 200 millones de pesos. Gracias a la rápida reacción de las Unidades Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrante del municipio de Buenaventura, se logró en las últimas horas la captura en flagrancia de un sujeto quien custodiaba un container que contenía 540 llantas, el cual había sido hurtado momentos antes en la zona de carga de esta localidad. El procedimiento se llevó a cabo en la antigua vía Buenaventura-Cali, en una bodega adyacente, en un lote deshabitado, donde se ubicó el tractocamión que transportaba el container, logrando así recuperar las llantas avaluadas en más de 200 millones de pesos. El capturado, vehículo y mercancía recuperada fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En un acto de solidaridad, la Policía de Puerto Tejada llevó a cabo de la mano con la comunidad la recuperación de una vivienda en donde habita una mujer de 82 años de edad. Esta es la historia. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la señora María Gómez, de 82 años de edad, quien vive sola en una vivienda en el municipio de Puerto Tejada, recibió de manos de la policía, comerciantes, la comunidad LGTBI e integrantes del programa Construyendo Sonrisas, la readecuación de su vivienda, ubicada en el barrio Nueva Esperanza del municipio nortecaucano. Los uniformados, atendiendo el llamado a la comunidad en un acto de solidaridad con esta persona, ayudaron para que contara con una casa más cómoda y segura. Ella enfrentaba una dificultad cuando llovía, sus pertenencias y el poco mobiliario que posee se mojaba porque el inmueble se inundaba por la falta de un techo y por el agrietamiento de las paredes. Una vez se obtuvieron los recursos y los materiales de construcción, se procedió a hacerle un cambio a dicha vivienda. De esta forma, María contará con la casa más cómoda y segura gracias al aporte de todos. La Policía Nacional, el Distrito 7, la Estación de Policía de Puerto Tejada, estamos haciendo una labor muy importante aquí con Doña María, consistente en mejorarle su calidad de vida. Este barrio es el barrio La Esperanza, un barrio bastante conflictivo, donde tenemos los ojos puestos, la Policía Nacional, no solo en tema operativo, de seguridad ciudadana, sino también ayudarle a la comunidad. En este momento le toca a la señora María, le estamos trayendo acá un mejoramiento de su vivienda, un mejor ambiente que consiste en mejorar su calidad de vida. No contentos con esto, los uniformados reunieron víveres y enceres para entregárselos a la señora, logrando así mejorar su calidad de vida. Esto demuestra el compromiso de la Policía Nacional de contribuir por el bienestar de todos los colombianos y de trabajar no solo por la consolidación de la seguridad, sino por la calidad de vida de la comunidad. La institución educativa Tulio Enrique Tascón realiza un proyecto transversal sobre educación vial. Este trabajo es desarrollado con los estudiantes de todos los grados de la institución. Ya es común ver a estos jóvenes de la institución educativa Tulio Enrique Tascón coordinando el paso vehicular sobre la carrera novena entre calles 17 y 18 de la Ciudad Señora. Ellos hacen parte de un programa especial sobre normas de tránsito, liderado por el docente Óscar Alfredo Pereira. Es muy importante que se aprendan las señales de tránsito. Las señales las cumplan y las hagan cumplir. Bueno, este programa ha sido exitoso. Aquí en el colegio hace unos cuatro años que lo llevo. El señor rector me ha dado todo el apoyo. Además de enseñarles a los pequeños sobre la legislación y las normas de tránsito, también se pretende que los adultos tomen conciencia y prudencia en las vías. El eslogan es por el bien de todos. ¿Por qué? Porque si nosotros aprendemos a conducir bien, nos vamos a ofrecer todos. Porque esto influye en que haya muchas pérdidas, pérdidas de vida, pérdidas económicas. Los más beneficiados y contentos con el tema del tránsito son los estudiantes, quienes serán el relevo de la autoridad vial en la región. Me ha parecido muy chévere porque vamos aprendiendo las normas de tránsito y a enseñárselas a otras personas también. Nosotros estamos enseñando a las personas a no infligir las normas de tránsito para que no hayan heridos o muertos porque hay algunas ocasiones que algunos estudiantes salen de la institución, un carro queda muy rápido, los puede atropellar y entonces por eso nosotros estamos aquí para ayudarlos. Estamos tratando de que los niños se eduquen para que cuando sean adultos no los tengan que castigar. Este programa lleva cuatro años con la comunidad estudiantil y se espera que los resultados se den y que esta generación tome conciencia sobre el uso de las vías y de la aplicación de las normas que rigen el comportamiento vial. William Hurtado Loaiza, CENSA Noticias Buga. El XCT es condón a la deuda a personas que luego de haber obtenido su crédito con la entidad sufrieron algún tipo de discapacidad. Nuestros compañeros de la agencia Aliada Noticias RPTV nos cuentan cómo pueden acceder a este beneficio. Hola, ¿qué tal? Entre los años 2013 y 2015 el ICTEX le perdonó o le condonó su crédito educativo a 134 personas en todo el país porque después de haber adquirido este crédito presentaron una invalidez o discapacidad de más del 50%. Mucha atención porque si este es su caso, esta entidad le debe perdonar o condonar su deuda. Veamos. Mucha atención porque el ICTEX está haciendo un llamado a todos aquellos colombianos que tengan un crédito educativo con la entidad y que se encuentren en Mora por motivos de discapacidad. Cuando se tratan de problemas que tienen que ver con enfermedades, los usuarios del ICTEX tienen derecho y un beneficio a una condonación. Sí, según el presidente del ICTEX, Andrés Vázquez Plazas, se puede condonar un crédito siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el reglamento de crédito educativo de esta entidad. Por eso, si este es su caso, estos son los tres requisitos que se deben cumplir para la condonación de su deuda. Uno. ¿Qué debe hacer la persona? La persona lo que tiene que hacer es acreditar que tiene su situación de invalidez. Eso se hace a través de la EPS o a través de la Junta de Médica. Dos. ¿Porcentaje de discapacidad? La medida es muy clara. Tiene que tener una discapacidad de más del 50%. Tres. ¿Dónde llevar su discapacidad y documentos? Una vez tenga la acreditación, se acerca a la ICTEX e informa esta es mi situación, solicita por favor la condonación. Situación o trámite que pueden adelantar todas aquellas personas declaradas discapacitadas en cualquier oficina de la ICTEX en todo el país para que se les perdone su deuda. Y para quienes quieran ampliar más la información sobre este tema, lo pueden hacer a través de www.icetex.gov.co. Desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias. Pausa comercial, pero en breve regresamos con mucha más información a CNS Noticias Buga. Centro de Enseñanza Autoclub, Escuela de Automovilismo, cursos de conducción para carros y motos en todas las categorías. Nuestras tarifas son las más bajas del mercado. Liquidamos los impuestos de su vehículo y gestionamos todo trámite ante el tránsito a nivel nacional. Centro de Enseñanza Autoclub, calle Novena número 1728 frente al parque del cementerio, terminal de transporte locales 16 y 17. Pagar por el agua no te hace propietario de ella, no la desperdicies, porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura, haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales.com Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y La Exa Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 En Buga Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop Co-Otra en Buga y Co-Observial DIN Como siempre es un placer estar de regreso con ustedes El Presidente de la República Juan Manuel Santos insiste en la campaña de ahorro de energía Apagar Paga con la que busca afrontar exitosamente los efectos del fenómeno del niño y evitar poner en marcha un plan de racionamiento El niño está en toda su intensidad en todo su esplendor y nos ha golpeado muy duro eso se sumó a los accidentes que tuvo la central más importante y eso nos ha obligado a tener mucho mucho cuidado y mucha disciplina en el consumo de energía de aquí a mayo por eso los cálculos que nos han dado los técnicos la empresa que hace todos los modelos nos ha dicho que hay que ahorrar mínimo un 5% todos los días de aquí a cuando se termine el fenómeno del niño para evitar un racionamiento vuelvo y repito hay que ahorrar mínimo un 5% para evitar un racionamiento ¿cómo vamos a hacer ese ahorro? lo vamos a hacer a través de la campaña que hoy hemos iniciado dándole unos estímulos a quienes ahorren el hogar que ahorre un peso se le retribuye con otro peso y el hogar que gaste más también se le va a castigar en el caso de que gaste más se le va a cobrar el doble y aparte de eso necesitamos que todos los colombianos que todos los gobernadores y todos los alcaldes que todos los empresarios asuman esta cruzada como una gran cruzada nacional y así vamos a evitar el racionamiento y vamos a doblegar a este niño a este desastre natural vamos a salir fortalecidos de este proceso pero tenemos que ser disciplinados todos y poder cumplir con la meta de una reducción del 5% todos los días le vamos a hacer un seguimiento al comportamiento de los colombianos todos los días y vamos a informarle a los colombianos todos los días cómo vamos con esta cruzada la primera cifra que ya nos dieron es que en el día de ayer se logró un ahorro del 1.7% eso todavía no es suficiente pero por supuesto hasta ahora la gente se está enterando hasta ahora está comenzando esta cruzada esta campaña yo soy optimista en el sentido de que creo que los colombianos van a responder van a responder con disciplina van a responder con compromiso y por eso creo que vamos a evitar estoy seguro que vamos a evitar tener que acudir al racionamiento todos los días repito vamos a hacer un seguimiento de cómo vamos para que la gente esté consciente de los resultados de esta cruzada yo les pido nuevamente a los colombianos que nos unamos todos para que podamos vencer este niño podamos vencer las consecuencias de este niño pasar este momento difícil sin racionamiento porque el racionamiento tendría unos costos muy altos para el país estoy seguro que si nos unimos todos y todos ponemos nuestro granito de arena se va a lograr la comunidad de padres redentoristas también se preparan para la llegada de la semana santa ellos esperan la llegada de peregrinos de todo el territorio nacional y países vecinos del 20 al 27 de marzo la ciudad señora será visitada por más de 500 mil personas que llegarán a Buga a rendirle tributo al señor de los milagros por eso los padres redentoristas ya tienen lista la programación de la semana mayor estamos en el año de la misericordia y toda la programación que ha preparado la basílica del señor de los milagros para atender a los devotos y peregrinos lo hemos titulado semana santa y pascua de la misericordia apegados a la recomendación del papa francisco la comunidad redentorista de la basílica del señor de los milagros está de puertas abiertas para todos los que quieran ser parte del reino de dios el papa francisco pues nos ha pedido que seamos muy misericordiosos con todas las personas que vienen a acogerse al sacramento de la confesión a la participación de los sacramentos en la basílica especialmente la confesión y la eucaristía y también los niños que hacen la primera comunión por ser la semana mayor una fecha especial a la basílica llegarán otros presbíteros a apoyar las actividades religiosas vienen 10 sacerdotes a reforzar el trabajo más los 15 que estamos aquí disponibles así que tenemos un equipo de más de 20 sacerdotes para atender en el oficio de las confesiones durante este tiempo de la semana santa ningún horario de los habituales cambiará respecto a la programación que se desarrollará durante los días de la semana santa los horarios de eucaristías seguirán normales son 9 misas todos los días partiendo desde las 6 de la mañana cada hora y media durante todo el día y van a encontrar como les decía confesores sacerdotes para atenderlos en el sacramento de la confesión hay 7 salas penitenciales así que estarán los 7 sacerdotes luego vendrán los relevos para que todo el mundo pueda participar de estos momentos festivos el padre gustavo arias deja un mensaje de reflexión para que todos se integren a las actividades que marcarán la semana santa entre el 20 y 27 de marzo vivamos muy bien estos momentos de semana santa porque es un tiempo de gracia que el señor nos da dentro del jubileo de la misericordia vivamoslo cristianamente ya habrá tiempo para ir a la costa a la playa a las islas no cometan como el el pecado de convertir la semana santa en lo que no es yo los invito para que se centren en lo que es es un tiempo para revivir el misterio de la pasión muerte y resurrección del señor para revisar nuestra vida para cambiar para integrar más las familias y para que todos estemos en torno a un momento de mucho crecimiento espiritual en este año del jubileo de la misericordia desde este lunes se desarrollan las justas deportivas internas en la institución educativa agrícola de guadalajara de bugaíta la programación culminará este viernes cnc los acompañó en una de las jornadas desde el pasado 7 de marzo arrancó la programación deportiva en el marco de los juegos intramorales de la institución educativa agrícola de bugaíta que cuenta con la participación de todas las sedes y de toda la comunidad académica es así como se están desarrollando partidos de fútbol 7 y balonmano en la cancha nueva de igual forma se está cumpliendo la programación de ajedrez y tenis de mesa lo mismo que los partidos de baloncesto estos encuentros se están disputando tanto en masculino como en femenino este miércoles en algunos deportes terminaron la fase del todos contra todos y entre jueves y viernes se cumplirán las fases finales donde se conocerán los grados campeones en los deportes de baloncesto fútbol de salón fútbol 7 balonmano atletismo ajedrez y tenis de mesa por otra parte con las disciplinas de lucha y japkido se realizarán exhibiciones de acuerdo a la organización los juegos están cumpliendo con la expectativa de participación y de aquí se espera que salgan los seleccionados para representar a la agrícola de Buga en la fase municipal de los juegos intercolegiados superate 2016 William Hurtado Loaiza CNC Noticias Buga Pausa comercial pero en breve regresamos con mucho más a CNC Noticias Buga Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe en Buga carrera 12 número 539 teléfonos 227 4590 227 4554 Se está escribiendo una nueva historia con más seguridad profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región nacimos hace más de 30 años como urgencias médicas ahora somos mucho más una clínica moderna bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites para nosotros lo más importante es el ser humano Clínica Urgencias Médicas su salud nuestro compromiso conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta Servigenerales S.A.E.S.P. la diferencia en gestión comercial somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos en Buga manejamos la medición liquidación facturación y atención de peticiones quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macro proyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció se creció ahora es mega chuleta con el mismo sabor y calidad de siempre muchos nos han querido imitar pero como el restaurante Don Carlos solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera Octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227 3248 y 237 0635 Celular 317 692 7250 Continuamos con más información En toda Colombia el fenómeno del niño tiene graves consecuencias entre otros para las personas que por las altas temperaturas se exponen a los rayos solares sufriendo daños en su piel Este es un informe de la agencia Aliada Noticias RPTV Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues mucha atención porque según el IDEAN las altas temperaturas por el fenómeno del niño irán hasta mediados del año y estas están aumentando la incidencia del cáncer de piel en los colombianos por ello el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta está realizando jornadas de prevención y promoción de esta enfermedad en todo el país Estas jornadas de prevención buscan llegar a toda la comunidad tanto estudiantes de medicina personal de la salud y también estudiantes escolares de secundaria hemos visto que hay unos cambios climáticos bastante agresivos bastante graves que están afectando y están aumentando la incidencia en el cáncer de piel es por esto que nosotros ya hemos llegado a muchos estudiantes a través de estas jornadas de medicina y personal de la salud pero estas que específicamente están enfocadas a estudiantes de medicina en las ciudades de Barranquilla Cartagena Bogotá y Neiva hemos visto que ha ido aumentando la incidencia de cáncer de piel y por eso es tan importante hacer énfasis en la protección que debemos tener cuando nosotros estamos expuestos a los rayos solares y es que según estudios del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta para el año 2020 se espera que se produzcan 102 casos de cáncer de piel por cada 100 mil habitantes por ello están realizando estas campañas dedicadas a jóvenes y adolescentes en colegios y universidades de todo el país en este mes de marzo donde buscan que conozcan cómo protegerse del sol y cómo prevenir este tipo de cáncer desde la agencia de noticias RPTV en Bogotá les informó Yair Díaz a continuación presentamos más hechos que son noticia en la nación la fiscalía general de la nación tomó la determinación de citar a diligencia de declaración juramentada a Tomás y Jerónimo Uribe dentro del caso del denominado zar de la chatarra James Arias así lo dio a conocer el director del CTI Julián Quintana En el día de hoy se inició investigación preliminar en la evaluación de responsables para esclarecer qué personas y bajo qué circunstancias habrían efectuado presuntos ofrecimientos y presiones indebidas sobre el señor James Arias Vásquez para que vinculara a Tomás y Jerónimo Alberto Uribe Moreno en las actividades por las cuales es investigado Segundo la supuesta existencia de ofrecimientos y presiones indebidas sobre Arias Vásquez ha sido denunciada públicamente por los señores Uribe Moreno con ocasión del proceso que se adelanta contra James Arias quien en enero de este año aceptó ante un juez de control de garantías su responsabilidad en los delitos de lavado de activos enriquecimiento ilícito con cierto para delinquir falsedad en documento público fraude procesal y contrabando Cabe recordar que la semana pasada Tomás y Jerónimo Uribe se acercaron a las instalaciones del búnker de la fiscalía en compañía de su abogado de confianza Jaime Lombana para erradicar un documento en el que negaron sus presuntos vínculos con James Arias el señalado zar de la chatar La diligencia se va a desarrollar este jueves en horas de la mañana en las instalaciones del búnker del ente acusador y el objetivo de la misma es para que Tomás y Jerónimo Uribe den a conocer quienes estarían detrás de unas supuestas presiones al zar de la chatarra para que los vincule con sus actividades ilegales De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNS Noticias Buga Los espero en una próxima emisión Hasta pronto CNS Noticias Buga Gracias por ver el video.